Hoy estuvimos en la placer quizá porque tu mercado en tu barrio están lanzando promociones muy buenas y justamente hablábamos justamente con los puesteros porque se está dando un descuento de un 20% en esta semana justamente la crisis económica golpea todos los bolsizos, golpea los bolsillos de los puestos humanos y en ese sentido los puesteros están haciendo, la verdad que, unas ofertas increíbles justamente para que la gente pueda acercarse, pueda comprar y lo va a hacer toda la semana, ¿no? Nosotros estuvimos justamente con la gente de la Calora y justamente los productos de miel que se siguen vendiendo y por los penos a las 11 de la mañana ya no quedaba absolutamente nada. Por supuesto los precios, de todos los puestos no así que se le parece que estamos en el que decía justamente los puestos. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, le damos las gracias también a nuestra intendenta, a la doctora Rosana Chala por prestarnos este lugar para venir y poder ofrecer nuestros productos de manera... Bueno, ¿qué es lo que están presentando justamente la Calora, no? La Calora, nosotros tenemos miel, miel líquidas, cristalizadas, tenemos propóleo, tenemos jalea real, tenemos mix, polen. Bueno, ¿cuál es la repercusión de la gente? Porque ahora la miel se usa mucho y sobre todo para la gente fitna, ¿no? Sí, sí, así es. Todo el mundo viene y lleva un kilo de miel o si no tenemos también los bidoncitos que ya en este horario ya volaron todos. Vienen a primera hora a llevarse su bidón. Bueno, la gente consume mucho, ¿no? Sí, sí, a comparación del año pasado subió bastante el consumo y más ahora, en el verano, que se solía consumir mucho más en el invierno, ahora fue al revés. Las unidades que valen 3.600 pesos, después también vendo por docena, por media docena, y después veo las típicas bandejas de 30 huevos, que tengo diferentes medidas de acuerdo al precio, de acuerdo a la medida, diferentes precios, digamos. La gente consume más huevo ahora, ¿no? La gente consume, siempre consume mucho huevo, siempre. Ahora hay muchos chicos que hacen gimnasia y todo lo demás, también son grandes consumidores de huevo. Yo tengo clientes que vienen y buscan 2 o 3, manejan cada vez de acuerdo al lugar donde estoy, y conozco gente que se consume hasta 16 huevos por día. Tenemos la placa, Silvita, por supuesto, ¿de dónde? Nosotros siempre cuidamos el bolsillo de los vecinos, por eso Silvi visitó hoy allí el mercado en tu barrio. Durante toda esta semana tenemos ahí dónde van a estar. Hoy le tocó Plaza Urquiza, mañana van a estar en otro lugar, pero a ver, contame cómo lo viviste vos al clima. Ahí estamos mostrando en la pantalla. Mañana van a estar en Plaza Belgrano, el miércoles en Plaza San Martín, y el día jueves 31 se traslada a Bulnes e Italia. Vuelven el viernes 1 de octubre a instalarse en 24 de septiembre al 300. Pero el clima que se vive ahí, vos lo pudiste palpar, el precio, comparando tanto de la verdura, de los huevos, de la miel, de forrajería. A ver, ¿qué más ofrece el mercado en tu barrio? Bueno, te cuento que a mí me sorprendió los precios, ¿no? Porque por ahí uno que recorre las verduras de barrio, te diría, ¿no? Que por ahí son un poco más económicas. La verdad que cuando uno va al mercado en tu barrio, Laura, es increíble la diferencia, ¿no? En cuanto a lo que es precio. Tanto de los huevos como de la miel. Por lo menos, lo que es frutas y verduras, por ejemplo, hay frutas que están incomprables. En este caso, por ejemplo, vendían los 4 kilos de papa a 2.000 pesos, 3 kilos de cebolla a 2.000 pesos, y que sale prácticamente la mitad que una verdura en tu barrio. Entonces, está bueno recorrer, tomar su tiempo, buscar los precios, porque la verdad que si uno quiere, puede buscar precios totalmente accesibles, totalmente económicos, como es el mercado en tu barrio, ¿no?